¿Qué es PILA? La planilla integrada de liquidación de aportes es un formato inteligente que les permite a todas las empresas liquidar y pagar las cesantías de sus colaboradores al FNA. ¿Y qué beneficios tiene para tu empresa usarla? Paga de forma inmediata y sin filas. Te permite acceder desde cualquier lugar del país sin ningún costo. Es segura y tiene la misma validez que un soporte físico, facilidad y comodidad en el pago mediante PCE o con modalidad asistida. Ahora debes estar preguntándote, ¿cuáles son los operadores PILA? Actualmente puedes realizar los pagos PILA a través de seis plataformas. Arus, Aportes en Línea, Simple, Mi Planilla, AsoPagos, SOI.